Las altas temperaturas que han alcanzado los 40 grados centígrados en España han provocado que se emitan alertas naranjas en varias regiones del país, incluida la capital, Madrid. La Agencia Estatal de Meteorología de España advirtió a las personas cuyas actividades diarias se realizan en los exteriores que tomen precauciones porque las temperaturas extremas pueden poner en riesgo la salud. Sí, claro, nosotros somos jardineros y tenemos que cuidar las plantas porque las plantas son las primeras que sufren el calor, entonces nosotros que somos las que las cuidamos tenemos que sufrir con ellas. Sí, la verdad, hay muchas veces de allí donde vengo que me tengo que dar a lo mejor tres duchas en una noche para poder siquiera conciliar el sueño porque si no de tantos sudores que no puedo. Creo que es todavía más difícil para la gente porque sé que aquí hay muchos pisos que no tienen ni aire acondicionado y hay gente que ni siquiera tiene la cabeza de comprar un ventilador. El Ministerio de Sanidad de España activó a principios del verano un plan de prevención para las olas de calor con el objetivo de mitigar los impactos de las altas temperaturas en la salud de la población y reducir las enfermedades y muertes relacionadas.